Hola Luis, felicidades. Gracias. ¿Qué opinas de este torneo? Es totalmente atípico quizás a lo que habías estado acostumbrado en tu carrera. Se para la temporada regular para jugar un torneo, una competición extraña entre dos ligas. ¿Qué opinión te merece esta competencia? Yo creo que hay que adaptarse al sistema, a lo que es la liga, a los reglamentos. Y bueno, es una competición de cual creo que es el segundo año que se hace. Pero creo que si tomó como experiencia y el Inter la ganó, eso fue algo muy importante para el club. Y bueno, es el segundo año que se hace de la misma manera, con esa ambición de querer pelear hasta el final. Y bueno, después siempre vas a tener, a algunos les gusta, a otros no. Pero bueno, es acostumbrarnos, nuestra obligación es trabajar y dedicarnos a jugar cuando nos diga el calendario. Luis, ¿tus sensaciones del partido? Bien, bueno, creo que es un equipo con el cual somos que si salimos con la intensidad que tenemos que salir en los primeros minutos. Siempre marcamos un poco el partido. Y bueno, eso fue importante hoy para empezar ganando. Y bueno, después a ellos se les hizo un poco difícil con el resultado en contra. Y bueno, creo que en el segundo tiempo pudimos liquidar un poco con el 2 a 0. Luis, ¿crees que el rendimiento de hoy es uno de los mejores que ha tenido Inter en esta temporada? No, creo que hay que hacer una evaluación completa de muchos aspectos del juego, tanto defensivo como ofensivo. Y bueno, creo que sí sacar las cosas positivas, las cosas buenas que se vienen haciendo. Un equipo del cual venimos, cada partido venimos mejorando. Algunos nos hemos perdido los partidos por no estar en la Copa. El equipo sacó partidos adelante, que fue muy importante. Y bueno, es para ir afianzándose para lo que viene de este torneo y de lo que queda en la Liga. ¿Puedes hablar del gol y cómo te siente la sensación de anotar el gol y cómo te sienten las rodillas? Gracias. Bien, bien. Muy bien. Muy contento por ayudar al equipo. Siempre son goles de cual hay a veces que disfrutas menos porque es muy fácil de la forma que te lo hacen los compañeros. Pero son goles igual que hay que estar contento. Y bueno, vengo de una semana media complicada con un poco de dolor. Pero bueno, hoy me pedía, el cuerpo me pedía estar para ayudar al equipo. Gracias. ¿Algo de ti? 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 Y además, en otra charla dijo que Leo está sufriendo un juego por no poder jugar naturalmente y con ansiedad. Contame lo tuyo primero y si tuviste algún interrumpelé o relación a la compañía con la extensión? Obviamente que tengo una mentalidad de querer jugar siempre. Es mi forma de ser, mi forma de actuar. Y bueno, teniendo dolor, no teniendo dolor, siempre quiero jugar. Tocó el año pasado que lo sufrí mucho en gremio. Y bueno, era una semana en la que estuve media cargada, medio molesto. Pero bueno, mi cuerpo me lo pedía estar porque el club me necesitaba. Y yo quería estar y bueno, hice todo el esfuerzo para dar el máximo. Y bueno, después Leo, obviamente todos saben lo que es el compromiso que él tiene con el club, con su selección. Y las ganas de querer estar siempre son máximas para él. Y bueno, ya a medida que pasan los días, se le va haciendo más corto. Porque cada vez falta menos para poder estar dentro de la cancha, que es donde todos lo queremos ver. ¿Cómo te sentiste en debutar en un torneo en el que fue tan importante el año pasado para Inter Miami? Y aprovecharte también si se siente un poco de presión. ¿Qué se siente de tenerlo ahí a Messi mirándolo y no poder tenerlo en el campo de juego? Ah, es obviamente que no solamente por Leo, sino que toda la gente que no ve es la presión. Sino que el de disfrutar, de jugar al fútbol, de jugar un torneo del cual para mí es nuevo. Pero siempre con la ambición esa de querer ganar. Cada competición, el Inter, nos obliga, nos exige a querer ganarla. Y bueno, trataremos de aprovechar este segundo año, que se fue alto, de querer ganarla de nuevo. Última, Jaime. Bueno, Luis, felicidades por el triunfo. Muy buenos números los coños en esta primera temporada. Llevas, creo que 18 partidos, 12 goles, 5 asistencias. Y el equipo va también en la parte alta. ¿Qué crees que es un buen rendimiento y el buen rendimiento del equipo? Siempre hay para mejorar. Yo soy muy autoexigente, muy autocrítico conmigo mismo. El otro día ganamos un partido contra Chicago y me fui muy caliente a casa por las situaciones que perdí, que perdió el equipo. Soy muy autocrítico en ese sentido. Siempre hay para hacerlo mejor. Y bueno, es mi forma de ser, mi forma de actuar y no va a cambiar nunca.